Como todos los domingos, nuestros recomendados de marcas locales. Si vos querés que tus productos estén aquí en la pantalla de Estilosas, no tenés más que comunicarte al teléfono que figura aquí al pie de pantalla. Estos son nuestros recomendados para hoy. Ángeles Joyas propone esta semana aros en una variedad de formas. Caracol, argollas, bandó y filigranas. Todos realizados en plata 9.50 y garantizados por Ángeles Joyas. Seguí a la marca en sus redes sociales para descubrir más diseños, reparación y ventas. La diseñadora Andrea Canozaes nos propone esta semana un accesorio útil y por demás práctico. Se trata de una bandolera doble cierre, un diseño renovado 100% en cuero vacuno y croco. Bolsillo exterior y colores varios. Negro, gris y nude. Seguí a Andrea Canozaes en sus redes sociales y descubrirás un mundo de creaciones.